Muy buenas a todos chicos y chicas, soy Romember V2 y bueno, hoy estamos en Mil Historias sobre Fútbol y os voy a contar un poquito los orígenes del fútbol en España por supuesto hablaremos del equipo de Cano del primer equipo que se fundó en España y hablaremos también, pues bueno, pues como el fútbol entre 1850 y 1900 pues, bueno, pues se fue formando poquito a poquito hasta llegar a ser la locura que es multimillonaria que es hoy el fútbol, con tantos aficionados y demás antes lógicamente el fútbol no se echaba ni en la radio ni en la televisión y pocas veces algún periódico hablaba sobre un deporte que se jugaba en calzoncillos y escandalizaba a mucha gente realmente de origen inglés, por supuesto no entendía la gente como podían ir 22 personas corriendo detrás de un balón en calzoncillos y bueno, pues es un poquito así la verdad es que si lo piensas suena hasta ridículo pero bueno, es así y el fútbol la verdad es que es magia y sí, bueno, por qué no llamarlo pues un arte porque hay muchos futbolistas que hacen verdadera magia con el balón bueno, vamos a hablar un poquito del primer club que se creó en España y por supuesto, ese es el Real Club Recreativo de Huelva el Recreativo, el decano, el abuelo del fútbol el 23 de diciembre de 1889 se funda el equipo con el nombre de Huelva Recreation Club bueno, ya sabéis que al ser de origen inglés pues lógicamente los nombres eran en inglés luego ya se van castellanizando algunos bueno, Raúl Cante ya fue el que fundaría el club en 1878 el club inglés de Río Tinto bueno, compra unos terrenos en Río Tinto y bueno, pues ahí es donde se formaría ese primer club William Alexander McKay es el promotor del fútbol en la capital y aunque el club se formaliza en 1889 se habla de que en 1884 ya existía el club o sea, una cosa es cuando se forma el club y otra cosa es cuando hay constancia de él bueno, pues eso ocurre en 1889 aunque el fútbol como deporte recreativo ya se practicaba en 1870 en la capital o sea, bueno Charles Adams y el doctor Alexander McKay fundan en 1889 el club recreativo de Huelva en la zona recreativa se jugaba aparte al tenis, al cricket, al fútbol, al playa al rugby, al baloncesto, al badminton todos ellos con orígenes ingleses que se jugaban en Inglaterra y eran deportes que en realidad no practicaban los onubenses lo practicaban todos aquellos marineros ingleses que venían a cargar el hierro de las minas de Huelva y bueno, pues fue un poquito así como empezó todo ellos jugaban a fútbol la gente les ve como juegan a fútbol y empiezan, digamos, a aficionarse a jugar a fútbol los españoles también bueno, es bonita la historia, la verdad estuve viendo un documental bastante extenso del decano del fútbol español de los orígenes del fútbol en España y la verdad es que, bueno, pues creo que merece mucho la pena principalmente se organizaban partidos entre los marineros como hemos dicho pero también hay constancia de que se jugaban partidos contra otras comunidades un poquito más adelante contra comunidades cercanas porque lógicamente el fútbol no es como es ahora que venga, hay que ir a, yo que sé, a Alemania a jugar pues se va, ¿no? antes lógicamente todo eso valía un dinero y el fútbol no generaba, ¿no? no generaba dinero se jugaba con otras comunidades como decía, como el Sevilla Fútbol Club pero que no tiene nada que ver es un club inglés, ¿vale? no tiene nada que ver con el Sevilla actual de ahora o con el club inglés Río Tinto o con el club inglés de Gibraltar que son equipos que ya digo que no tienen nada que ver con lo que hay ahora el Sevilla no es el Sevilla Fútbol Club de aquellos años se jugaba en la fábrica de gas que disponía un montón de terreno y bueno, pues ahí es donde se disputaba después en 1892 se construye el velódromo que fue el primer club o sea, fue el primer estadio de un club español, ¿no? el velódromo fue el primer club en ganar un título también, ¿no? aunque, bueno, no eran títulos no era una primera división no era una Copa del Rey pero sí que era un título y fue el primer equipo fue este el Recreativo de Huelva en 1906 se convierte en el primer equipo andaluz en jugar un campeonato de España ahí está, ¿no? y en 1978 sube a primera división bueno, llovió, ¿no? llovió pero lo consiguieron subió a primera división con Víctor Esparrago, Lora, Poli Rincón, Pichardo bueno, con esos jugadores, ¿no? fue la época, bueno, pues más gloriosa, ¿no? para el club yo creo que el Recreativo de Huelva aunque quizás no sea un equipo como el Madrid o el Barcelona yo creo que se tiene que sentir muy orgulloso de ser el decano y ser el primer club fundado en España la verdad en el 2002 la temporada 2002-2003 incluso llegó a disputar una final de Copa contra el Mallorca en la que se acabaron imponiendo pues el conjunto mallorquín se acabó imponiendo y lo dejó ahí, ¿no? en su campeonato pero bueno, llegó a una final, ¿no? que ahí es poco me gustaría también hablaros de otros equipos que, bueno, pese a que quizás no es que sean los más antiguos ¿vale? no es que sean los más antiguos ni nada pero sí que creo que tiene algunas peculiaridades que me gustaría enseñaros porque no mucha gente sabe que hay equipos bueno, pues que han disputado un montón un montón de partidos en primera división y han ganado copas o han quedado subcampeones de copa, ¿no? cosa que otros clubes que igual os suenan más nunca han conseguido, ¿vale? por ejemplo el Atlético de Tetuán fijaros Atlético de Tetuán fundado en 1922 jugó porque jugó en la primera división española porque estaba bajo el protectorado español o sea, quiere decir que era, digamos, de España, ¿no? jugó en la primera división en el año 50 en 1950 y ahora el club juega en la Liga de Marruecos como Magreb Atlético de Tetuán consiguió 19 puntos en una temporada, ¿vale? que estuvo en primera el Condal Club Deportivo España Industrial se creó en 1934 se adjuntó al FC Barcelona pasando a ser filial en 1951 las buenas actuaciones le hacían estar arriba y ascendía de categorías pero no podía ascender a primera ya que era un filial del FC Barcelona así que se desvinculó en 1956 y cambió el nombre por Club Deportivo Condal y así, bueno, pues consiguió jugar una temporada y sacó 22 puntos, ¿no? bueno, casi nada la Cultural Deportiva Leonesa otro equipo que también estuvo en primera división por supuesto se fundó en 1923 y debutó en primera en 1955 sacó 14 puntos y lógicamente con esa puntuación jugó tan solo una temporada en primera división el Club Sportivo Europa bueno, en 1907 en Barcelona más concretamente en el barrio de Gracia es donde se funda este club Club Sportivo Europa en 1922 fue finalista de Copa frente al Athletic Club donde cayó derrotado por 0-1 fue uno de los 10 equipos que fundó la primera división y participó en tres ocasiones en 1928 en 1929 y en 1930 además fue el anfitrión del primer partido en 1922 de baloncesto en España o sea, el primer partido que se jugó de baloncesto en España fue bueno, fue pues eso pues un partido que disputó el Club Sportivo Europa frente a la Jetta BC en el que ganó este primero por 8-2 bueno, baloncesto quién lo diría, ¿no? 8-2 ya veis tenemos también al Arenas de Ghecho ¿no? como se le conoce popularmente el el Arenas Club se fundó se fundó en 1909 llegó a ganar una Copa del Rey en 1919 y fue subcampeón en 1917 en 1925 y en 1927 bueno, dado sus resultados por supuesto fue uno de los 10 primeros equipos que participaron fueron invitados a jugar esa primera división española jugó durante 7 temporadas en primera división logrando bueno, pues 107 puntos los jugadores se retiraban pues con con la edad y demás y no encontraban sustitutos frente a la profesionalización del fútbol pero llegó a quedar tercero en una ocasión locos o sea, es increíble un equipo como el Arenas de Ghecho que prácticamente pues seguramente la mayoría no haya oído hablar nunca de este equipo bueno, pues jugó durante 7 temporadas en primera lo que cambia lo que cambia todo con el tiempo ¿verdad? bueno, y por supuesto el Real Unión de Irún que ahí que ahí es poco ¿no? que este ya quizás es más conocido porque bueno, lógicamente los que somos de por aquí lo conocemos ¿vale? pero pero bueno es más conocido digo porque llegó a eliminar al Real Madrid en una Copa del Rey hace relativamente poco entonces este club que se fundó en 1915 bueno, es curioso porque en la ciudad había dos equipos que eran dos equipos que rivalizaban mucho y tenían a la ciudad dividida ¿no? el Irún Sporting Club y el Racing Club de Irún se unificaron en 1915 para ser el Real Unión de Irún en 1915 aunque sus orígenes lógicamente se remontan a 1902 que era cuando os digo que estaban estos dos equipos por ahí pululando y peleándose y enfrentándose pues esa rivalidad ¿no? rivalidad sana claro que sí bueno fue cofundador de la Liga Española jugó cuatro temporadas en Primera División ganó cuatro copas y consiguió un subcampeonato de Copa también bueno ya veis ¿no? espero que os haya gustado este pequeño repaso que hemos hecho un poquito al fútbol español de la Primera División y de la Copa del Rey y por supuesto a ese decano el Recreativo de Huelva es curioso como bueno dependiendo de la edad o bueno o de lo que os guste el fútbol ¿no? y de lo curiosos que seáis pero bueno recordamos muchos recordamos todavía ¿no? al Sporting de Gijón en Primera División al Real Oviedo en Primera División a equipos como no sé pues como como el Elche como como el Salamanca como el Cádiz por supuesto ¿no? con ese mágico mágico ahí está el Logroñés grandes tardes de fútbol en las Gaunas ¿no? en Primera División también por supuesto el Castellón el Albacete equipos que bueno pues que quizás a muchos os suene a chino ¿no? dependiendo ya digo de la edad que tengáis ¿no? el Burgos con su fatal desaparición del fútbol español y bueno que por supuesto vuelve a levantarse pero claro ya no es ese primer Burgos ¿no? que todos conocíamos bueno aparte de equipos como el Numancia el Extremadura el Mérida el Alcoyano el Jaén etcétera etcétera ¿no? bueno además que de los que ya os acabo de hablar ¿no? anteriormente quería hacer hincapié además en lo curioso de esto ¿no? el Real Union de Irún es un equipo que tiene como he dicho antes cuatro títulos de Copa del Rey y aunque quizás no esté a la altura digamos ahora mismo de los grandes equipos de la Liga Española por supuesto sigue estando sigue siendo entre los diez equipos con más títulos en la historia del fútbol español en la Copa del Rey ¿no? hay muchísimos equipos muy grandes que todos conocéis y que juegan excelentemente bien al fútbol que no tiene tantos títulos como este Real Union de Irún bueno chavales espero que os haya gustado espero que os gusten este tipo de historias en las que hablo del fútbol y cuento un poquito de historia si es así like chavales apoyar esta serie y nada más nos vemos en el siguiente vídeo un saludito chao 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 chao